Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y esta semana hemos llegado a los 800.000 suscriptores Cosa que me pone muy bruto, por otro lado Entonces he invitado a mis amigos a celebrar esto Podría daros cualquier explicación, podéis imaginar lo que queráis No os puedo contar nada de por qué tengo estos dos maniquíes aquí El caso es que hay una razón, que pronto sabréis, pero no puedo desvelar nada Así que de momento Harry y Anakin se quedan aquí, o Darth Vader Pero bueno, se me había ocurrido que para los 800.000 suscriptores Podíamos organizar un Preguntar a Luzu, que ya me lo lleváis pidiendo una buena temporada Y responder a vuestras preguntas de ingeniero de la manera más ingeniosa Que se me ocurra, quizá, no sé, siempre van a ser tonterías, casi siempre Eso es lo que me dice la experiencia, así que vamos allá, esto va a ocurrir peches Primera pregunta, si tuvieras un libro escrito de tu vida, ¿leerías cómo morirías? Esta es una pregunta que por algún motivo suele salir bastante, que a todo el mundo le gusta preguntar Y todo el mundo dice, no, no, no leería mi final, quiero descubrir eso Pero a la mierda, o sea, claro que lo leería, porque, o sea, tengo el libro ahí ¿Cómo no lo voy a leer? ¿Cómo me voy a pasar 50 años de mi vida sin leer el puto libro que está encima de mi mesa? El que diga eso está mintiendo, de una manera horrible y vil Es imposible, si soy incapaz de tener un paquete de patatas sin abrir en el armario ¿Cómo voy a dejar un libro con el que sale toda mi vida sin leer? Vamos a pensar y vamos a ser todos sinceros con nuestra vida un poco ya Que me ha pasado ahora con estas tonterías de internet Segunda pregunta, 2 más 2, 2 más 2 es... Fantástico Todo el mundo lo sabe y si alguien dice que he puesto esta pregunta para poder poner el fantástico Están mintiendo He dicho zip Luzu, ¿tú te has perdido en un centro comercial cuando eras pequeño? Sí, claro que me he perdido, creo que todo el mundo se ha perdido alguna vez en un centro comercial Y recuerdo que además, lo primero que hizo mi madre, porque claro, tú te pierdes Y entonces lo primero que quieres hacer es encontrar a tu... a tu par... ¿Qué iba a decir? ¿Paridera? ¿Paridera? A la mujer que te ha dado la vida Y lo primero que hizo mi madre al verme fue pegarme una buena hostia Para que no se me olvidara que en los centros comerciales no hay que perderse Así que, bueno Welcome to Spain, motherfuckers Oye, Luzu, ¿qué es lo que más odias de la gente? Probablemente lo que más odio de la gente... Porque también me podría tirar a decir Oh, no, la gente que no es sincera, la gente que no es honesta, la gente que es falsa No, en realidad lo que más odio de la gente es la gente inepta O sea, la gente estúpida Todos nos encontramos uno de estos, al menos una vez al mes, diría yo Quiero decir que cada X tiempo el universo se encarga de ponerte uno en el camino que te jode el día O sea, que hace algo que te saca de tus casillas y que te salta mierda encima O sea, esto, nunca habéis oído la frase esta de no pongas mierda delante del ventilador porque salpica Pues esto, un compañero de trabajo una vez me enseñó una frase genial que podéis aplicar siempre en vuestra vida Que es que no me salpique tu mierda Si todo el mundo aplicara esto en su vida, pues probablemente no salpicaríamos de mierda a los demás Y todos seríamos bastante más felices, más contentos Tenemos una vida más plena, se nos saldrían menos arrugas, se nos caerían menos las tetas Ah, no, que no soy mujer Me caería, no sé O que se nos cae todo a todos ¿Qué estoy diciendo? Que alguien me dispare Siguiente pregunta y esta la leo desde detrás de Harry ¿Veremos algún día los vídeos del juez? Me alegra que me hagas esa pregunta Y además he de decir que Darth Vader huele un poco mentolado Pues la verdad es que no sé si veréis alguna vez el juez otra vez Hace unos meses lo puse en privado No por nada, no porque haya nada malo con el canal ni nada por el estilo Pero pensé que era una buena manera de cerrar una etapa Y lo puse en privado El canal sigue ahí, lo que pasa es que nadie más que yo lo puede ver No, pero ahora hablando en serio Supongo que sí, alguna vez volveréis a verlo Si no sea porque suba yo algún vídeo de los del juez Para hacer así un reminder Un best of de Luzu o alguna cosa Pues supongo que en algún momento lo pondré en público Y lo podréis ver otra vez De momento va a seguir en privado Porque como os digo, era una manera como de hacer un cierre a toda esa etapa Y la verdad es que me gustó ponerlo en privado Pero bueno, yo os mantendré informados Siguiente pregunta ¿Mi novia tiene otro novio? ¿Qué hago? Creo que el mejor consejo que podría darte en esta situación No voy a darte el típico consejo que damos en Luzu y Lana El mejor consejo que te puedo dar es que cabes con una para un hoyo y te metas dentro Porque si estás con una tía que tiene otro novio ¿Qué coño estás haciendo con tu vida? Estás malgastando tiempo Fantástico Si puedes arrastrarle al tío que está con tu novia y a tu novia Pues doble win Siguiente pregunta ¿Cuál es tu youtuber favorito? No lo sé, la verdad Si le hubiera que elegir uno No voy a decir ninguno español Porque entonces eso solo causaría polémicas Y que se rompiesen los bordes del universo probablemente Así que probablemente tengo que elegir uno americano o inglés O bueno, en cualquier otro sitio Si me permitís voy a andar Porque bueno, esto es lo que tiene Tengo unos cuantos que me gustan Hace bastante Que los sigo sin parar Gente que me incitó a mí A empezar con esto de los vídeos Por un lado está Gina Marbles Que últimamente no me gusta mucho lo que hace Me gustaba la Gina Marbles del principio Ha dejado de gustar Porque hace unos vídeos un poco Que se nota que los hace por hacer últimamente Entonces vamos a dejar a Gina de lado Por otro lado está la encantadora Daily Grace Daily Grace últimamente también está haciendo unos vídeos un poco cacas Me encanta Daily Grace Y me parece que tiene un humor fantástico Pero no me gusta nada la gente con la que se ha apuntado Y no para de estar con esa gente todo el rato Así que tampoco va a ser Daily Grace Ojo que esto no quiere decir que no me gusten Me siguen gustando estos youtubers Pero otro que me gusta Pues Charlie So Cool Like por ejemplo Y creo que me voy a quedar con él No por nada Pero últimamente me he dado cuenta de que es muy fácil Es muy fácil ver sus vídeos Me encanta como se expresa Y habla de temas divertidos También es la prueba de que tampoco hay que hacer humor Siempre ni hay que hacer cosas de acción Ni aventura La gente tiende a pensar que hay que hacer un montón de cortes Constantemente en cada palabra que dices O que hay que tener que contar historias para no dormir Para que la gente vea tus vídeos Y eso no es real O sea, puedes hablar de un montón de cosas O puedes... No tienes por qué aderecerlas con humor Pero el tema es lo importante Y si hablas de algo que a la gente le interese Pues lo verán Y Charlie So Cool Like creo que es el ejemplo De un youtuber que sabe expresarse de una forma guay Que engancha y además que habla de cosas interesantes Así que yo diría que él probablemente es uno de los que más me están gustando últimamente Y ya te digo, es uno de los de hace tiempo O sea, ha sido como recogerlo del cajón De la ropa antigua Y lo he vuelto a sacar Sí que hay una youtuber en España que me recuerda mucho a él Y es Gominuke Esto ya lo he dicho en algún momento Voy a pasar otra vez No sé si es porque tiene el tema de que también es británica y tal Pero me gusta mucho como habla de las cosas Y es el ejemplo, una vez más, en el tema español De que no hace falta hacer garabatos ni efectos especiales para ser un buen youtuber Así que esa es mi respuesta ¿Por qué? Ha sido igual la pregunta con la que más me he explayado, Harry Tú no me mires así También llamo pa' ti después Siguiente pregunta Si pudieses vivir en una serie o una película, ¿cuál sería? Probablemente Friends La verdad es que cuando estaba cogiendo esta pregunta ya lo estaba pensando Y de todas las series que hay un montón que me encantan Porque habría un montón de series o de películas en las que sería genial vivir Pero ya al margen de efectos especiales Me encantaría formar parte de Star Wars, por supuesto Pero si tuviese que ser algo que se pareciese a la vida real O sea, sin superpoderes ni historias raras Probablemente tendría que elegir Friends porque es muy guay Todo lo que les ocurre Siempre hay bastante humor en todo, no sé Probablemente los elegiría a ellos por el tema de que sea de la vida real Digamos Pero si no, sí Sería un personaje de Star Wars Probablemente sería un Jedi Y le cortaría la cabeza a medio planeta Y me quedaría más a gusto ¡Bah! ¡Vamos! Siguiente pregunta ¿Cómo conseguiste que la gente te conociera? La respuesta es muy sencilla Haciendo el gilipollas Creo que este vídeo es una prueba de ello Siguiente pregunta ¿Te crujen los dedos? ¡Ah! Creo que me he roto el puto dedo Luzu, ¿tú ayudas a Lana con su canal de YouTube? Gracias, saludos de Barcelona Con su canal de YouTube Bueno, ha abierto a Lanita dos canales de maquillaje Ahora, como sabréis, no le ayudo a Lanita Me hace mucha gracia que la gente me pregunte estas cosas Porque no sé si alguien se ha dado cuenta De que Lana lleva produciendo Luzu y Lana Desde hace un año y pico O sea, es un canal que tiene casi 500.000 suscriptores Y Lana se encarga sola de él desde hace un año O sea, que no sé en qué podría ayudarle yo en su canal de YouTube De ninguna manera Ella sabe mucho más de esos temas que yo En concreto del maquillaje O sea, soy yo el que aparece en los vídeos de Luzu y Lana Y Lana la que se encarga de recopilar preguntas De grabar, de editar Y de hacer todo lo que tenga que ver con el canal Así que ya lo sabéis Si alguna vez tenéis que extorsionar a alguien Para que salga vuestra pregunta Sobre todo ir a por Lana ¿Blogger o gamer? Yo diría que YouTuber Me parece que hemos pasado ya barreras suficientes Como para no considerar a gente Blogger, gamer o lo que sea Soy un YouTuber y hago contenido Me gusta hacer entretenimiento Y entonces cualquier medio para hacer entretenimiento Me gusta Así que ser blogger o gamer Me parece que sería como limitarme Es decir, o sea, situarme en uno de los lados YouTuber, peace and love Y el pum pasado ¿Qué harías si en el mundo solo quedara una morcilla? Pues probablemente me batiría a muerte Con todos los que tuviese que batirme a muerte Y rompería piernas para conseguir esa morcilla O sea, cero tonterías cuando se trata de morcilla Y más cuando vives en Los Ángeles Y no comes morcilla más que una o dos veces al año Maldida sea Mandadme morcilla Por cierto, a todo esto Dejo en la descripción la dirección del código postal Que hemos abierto Ana y yo Ahora que hablamos de morcilla Y de cosas que podéis mandar Pues ya lo sabéis No sé si es un delito, de hecho Mandar morcilla o comida de algún tipo Bueno, consultadlo No sé si es un delito Si vais a la cárcel Mandadmela desde la cárcel Vosotros mandadla Siguiente Luzu, antes de la pregunta Te amo y soy hombre Gracias por la aclaración Me he puesto Dando la espalda Como para hacer un poco de metáforo ¿No? Con esta pregunta Sacarás este comentario Ahí tienes Mamón Pero bueno, eso es todo por hoy Espero que os haya gustado este pequeño Pregúntale a Luzu Con Darth Vader Y con el señor Harry Styles ¿Estáis? Harry Styles Espero estar diciéndolo bien O sea, no voy a tener una horda De chicas que van a reventarme entero Como sé que alguien me lo va a preguntar Si me gusta One Direction Diré que O sea, no por nada Es que solo he escuchado alguna canción por la radio No me hace especial gracia Creo que yo ya he pasado el límite de edad Para esto Pero bueno Todo el mundo es libre Total Que como siempre Recordaros Si todavía no estáis suscritos a Luzu Vlogs Porque el motivo horrible de la vida Lo podéis hacer pinchado por ahí abajo Que es gratis O si no Cuando terminéis de ver este vídeo Estos dos señores Se presentarán en vuestra casa Tampoco os empecéis a flipar Adolescentas Adolescentas Que O sea, no va a ser así ¿Eh? No os empecéis a hacer pajas mentales Que nos conocemos Aparecerá un tío que se supone que es Harry Styles Pero que es feo Y que os va a pegar un sopapo Y Darth Vader Bueno, ya os imagináis lo que os puede hacer Darth Vader Después moriréis Porque estas son las cosas horribles Que ocurren en Luzu Vlogs Cuando no te suscribes Muchísimas gracias por aguantar estas chorradas Otra semana más Y nos vemos la que viene con más Fantástico